Un conductor en total estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente en la madrugada de ayer sobre el Boulevard Bicentenario. El conductor quedó en la Comisaría Tercera Centro por el delito de exposición al peligro del tránsito terrestre y horas después la Fiscalía ordenó su liberación. Se trata de Gerardo Alberto Ojeda, de 38 años, que arrojó 1,6 miligramos litros de alcohol en aliento según la prueba de alcotez que se le practicó. El hombre iba a bordo de un automóvil de la marca Toyota, modelo Vitz y de color negro, que según testigos e imágenes de cámaras de seguridad, iba circulando sobre el Boulevard Bicentenario en zigzag y luego fue a impactar contra una camioneta de la marca Geli que estaba estacionada sobre la avenida, ocasionando serios daños materiales, detalló el subjefe policial de la tercera, Axel Dávalos. La denuncia la hizo el propietario de la camioneta dañada, Eber Ramón Jiménez. El caso se comunicó a la Fiscalía para la apertura de una causa por exposición al peligro del tránsito terrestre por manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas. De que una persona en total ebriedad fue a impactar por un vehículo de la marca Geli, color plateado, en donde el mismo se fue a impactar, se encontraba totalmente ebrio. El ocupante de dicho vehículo estaba en totalmente estabilidad y estaba zigzagueando, ¿verdad? El mismo sería Gerardo Alberto Ojeda, de Nacional Paraguaya, soltero de 38 años de edad, que al serle practicado la prueba del coté dio positivo al mismo y fue trasladado a esta dependencia. La Fiscalía ordenó que el mismo se quede en carácter aprendido por exposición al peligro al tránsito terrestre. ¿Cuánto rojo la prueba del coté de su oficina? 1.6, MGL, según la prueba practicada por el inspector de la caminera. ¿Ya sería mucho alcohol en sangre, oficial? Aparentemente sí sería mucho alcohol en sangre. Hoy justamente se tuvo conocimiento de que ya salió su oficio y el mismo ya salió en libertad. ¿El hombre quedó en carácter de aprendido posterior al accidente que protagonizó? Así mismo es, por disposición del Ministerio Público. ¿Qué se sabe, oficial? Este hombre iba circulando precisamente sobre el bulevar bicentenario en ese interín impacto contra esta camioneta que estaba estacionada, aparentemente. Así mismo, según testigos del lugar, el mismo se encontraba durmiendo al volante. Durmiendo al volante. Durmiendo al volante. Sí, según testigos del lugar. ¿Y el propietario de esta camioneta fue el que denunció el hecho, oficial? Así mismo, el mismo vino a esta comisaría a realizar su denuncia, por lo cual también nos apersonamos al lugar para poder realizar el procedimiento de rigor. Muchos daños materiales, aparentemente, oficial. Se visualiza a través de cámaras de circuitos de radio y por fotos que la víctima trajo, que varios daños tuvo el vehículo. ¿Refirió algo la víctima oficial? No, no, no. Vino a realizar su denuncia y manifestó cómo pasó el hecho y que él encontró su vehículo ya con esos daños y por lo cual llamó al sistema 911. Cuando la policía se fue hasta el lugar, ¿el hombre se encontraba todavía dentro del habitáculo, el protagonista del accidente? Así mismo, se encontraba aún dentro del habitáculo prácticamente en estabilidad.